Estamos muy contentos porque gracias al apoyo de la Asociación Mundial de Juristas al gobierno colombiano, Barranquilla podrá decir que en diciembre se tendrán las conversaciones más importantes del derecho, después de haberlas tenido en Madrid en el 2019 y además tendremos la oportunidad de mostrarle a Colombia, a Barranquilla, al mundo y mostrar nuestra mejor cara. Es una gran oportunidad para el país, para Barranquilla, además de hacer parte de esas conversaciones mundiales que buscan preservar la democracia, la igualdad, el crecimiento de la calidad de vida de los habitantes de la raza humana, más aún después de unos años tan difíciles como los que hemos vivido en este momento. ¿Qué gana Barranquilla con este evento acá? Gana dos cosas muy importantes. Primero, el reconocimiento mundial de que puede ser casa de grandes eventos. Segundo, que se inserta en la conversación de la democracia y de las necesidades de los ciudadanos del mundo y podemos nosotros, de primera mano, mostrarle a los grandes juristas y tomadores de decisión cuál es la realidad barranquillera, cuál es la realidad colombiana y cómo hacer parte de esa conversación. Más allá de la magia del Caribe que sentirán en la ciudad, como lo decía Juan Gosaín, uno de nuestros grandes periodistas y escritores en Colombia, el barranquillero se da el lujo de nacer donde le da la gana y a veces llega y nunca se va. Así que de pronto ustedes algún día se llamarán barranquilleros también, porque somos una ciudad que recoge a muchos, recoge migraciones de Europa, de Siria, de Líbano, de América, población desplazada por la violencia en las décadas anteriores de Colombia y ahora población migratoria venezolana. Los queremos recibir para contarles los enormes esfuerzos que estamos haciendo como país para sanar heridas, para buscar reconciliación y al mismo tiempo para entender que tenemos un propósito que salir adelante. Y esto que será un congreso que habla del imperio de la ley, de celebrar nuestra democracia, de celebrar los 30 años de una constitución que nos ha dado vida, que es además un instrumento de equidad y de desarrollo social increíble, es para nosotros una ilusión enorme. Así que los esperaremos con los brazos abiertos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que se lleven la mejor impresión y decirles que no se equivocarán cuando compren ese etiquete al Caribe colombiano, en donde daremos importantes debates, pero también se llenarán el corazón de alegría y de mucho calor. Muchas gracias.